Son las 7 de la mañana y 36 minutos, ya vamos a hablar de política. Iniciamos, vamos a nuestra sección La Clave Política para dar a conocer a Vales y qué opinan algunos candidatos. Son las 7 de la mañana y 36 minutos, llegamos a nuestra sección La Clave Política. La Clave Política. Hablaremos de política durante estos minutos para dar a conocer los avales, también cómo ya se abrieron las inscripciones a candidatos a partir del día anterior. Solo por el momento dos partidos han dado avales para el Departamento Arauca, la Fuerza de la Paz, ya dio sus respectivos avales. Como candidato a la Gobernación, Albeiro Banegas Osorio, también coavaló a José Alí Domínguez, a la Alcaldía de Tame, también coavaló a José Edín Olivares, a la Alcaldía Arauquita. También ya dio aval al candidato, se me escapa el nombre en este momento, de Fortul y Cravo Norte. Bueno, se esperan que se empiecen por parte de los partidos, como nos decía ayer la delegada, no hay que dejar todo para lo último. Y ayer se conocieron los avales del Partido Liberal Colombiano para el Departamento de Arauca. Pero antes de ingresar o de dar a conocer los avales, aunque ayer en todos los medios de comunicación publicamos quiénes eran ya los candidatos a la Gobernación de Arauca, el Partido Liberal Colombiano, y a las alcaldías en algunos municipios como en Arauca, Tame, pues estos avales se dieron a mediodía, sobre las 12 y 20. Pero antes del mediodía, nosotros hablamos con el diputado Juan Alfredo Cuenza Ramos, del Partido Liberal Colombiano, quien también está esperando el aval por el Partido Liberal. Pues él nos decía ahí que ya tenía conocimiento que ya había aval fijo para la gobernación y que se estaba esperando en el transcurso del día que se definiera el aval a la alcaldía de Arauca. Pero gran sorpresa que se llevó fue que al mediodía dieron a conocer el aval para la alcaldía de Arauca. Sin embargo, él nos habló a varios medios de comunicación y dijo que si a él no le daban el aval por el Partido Liberal Colombiano a la alcaldía de Arauca, pues como se dice, saltaría la gallera. Es más, yo hice la nota que saltaba la gallera y me dijo, no, fuera colocado el Gabán, toma vuelo hacia otras toldas o hacia otros partidos. Escuchemos la entrevista de Juan Cuenza ayer, antes de que le dieran los respectivos avales a los candidatos aquí al Departamento de Arauca por el Partido Liberal Colombiano. Esta es la entrevista que concedió ayer, antes de las 12 del día, a varios medios de comunicación. Bueno, he hecho el ejercicio al interior de mi Partido Liberal. Me han acompañado seis senadores de la República, seis de los siete más votados. Firmaron una carta al doctor César Gaviria pidiéndole de que me avale como candidato al Partido Liberal. Haciendo un recuento de mi historia dentro del partido, soy militante desde el 2008. He ocupado cargos a nivel nacional como veedor de la Organización Nacional de Juventudes. Hice toda mi carrera política al interior del Partido Liberal. En el 2015 fui candidato a la Asamblea y solo en 21 días saqué 1.500 votos que le permitió al Partido Liberal meter otra curul que la ocupó en esa época el diputado Carlos Alberto Hernández. Y en la elección del 2019 fui candidato último en la lista y logré una votación de 6.014 votos, de los cuales 5.279 fueron en Arauca Capital. Eso quiere decir que soy el diputado más votado del departamento, pero el más votado históricamente en Arauca Capital. Entonces todo ese recuento fue acompañado por seis senadores de la República. El senador Alejandro Vega, que es el más votado del departamento. El senador Chacón, Karina Espinosa y varios senadores. El único que no me pudo acompañar en esa firma fue el senador Pinto, pero porque no se encontraba en el Congreso de la República, porque lamentablemente su esposa falleció y no se encontraba en el proceso legislativo. Le he hecho un llamado al señor representante Germán Rosso, quien es la máxima autoridad en el departamento de Arauca, para que nos sentemos y consensuemos frente al aval de la alcaldía de Arauca, para que la joya de la corona, como ellos la llaman, que es la gobernación de Arauca, la podamos ganar. No puede el Partido Liberal ganar la alcaldía y ganar la gobernación con candidatos únicos y apoyando únicamente a una candidata o un candidato en Arauca Capital. Yo les he hecho el panorama. Renson Martínez, que hoy es el candidato avalado para ser gobernador de Arauca por el Partido Liberal, tiene que aliarse con candidatos a la alcaldía como William Paul León, como Diana Galeano, pero también como un candidato como Juan Cuenza, y que esas tres fuerzas políticas lo conlleven a ganarse la gobernación y me permitan a Frank Cali, sin maquinaria, alejado de muchas situaciones, de muchos exmandatarios que están apoyando otras campañas, darme el pulso político y que me derroten, que me derroten en las urnas y no que me derroten de la manera que lo quieren hacer. Porque yo le he hecho una lectura al Partido Liberal, al representante y a todos los miembros de nuestro departamento, que William Paul va a aspirar por el Partido Verde. La doctora Diana Galeano, que siempre ha apoyado candidatos del Partido Conservador y tiene su conservador amigo Juan Carlos García, puede ser candidata por el Conservador, por la U, por cualquier partido, porque ellas no la inhabilitan. Pero si a mí me sacan y no me dejan ser candidato por el Partido Liberal, no puedo ser candidato a la alcaldía de Arauca porque a mí sí me genera una inhabilidad. Entonces, ¿cuál es el miedo de enfrentarse a un Juan Cuenza que dicen que está solo, que no tiene maquinaria, que no tiene plata, que no tiene una y otra cosa? Déjeme encugar cuál es el miedo de que yo sea candidato y yo estoy dispuesto a acompañar la campaña de Renzo Martínez porque sería el candidato de mi Partido Liberal. Pero también tengo claro que si el Partido Liberal me quita la opción de ser candidato a la alcaldía de Arauca entregándole a la bala a una persona que no es militante del Partido Liberal, que nunca ha acompañado campañas del Partido Liberal, ni senadores, ni absolutamente nada, estoy dispuesto a irme de mi partido y acompañar otras campañas políticas que me brinden garantías y que le brinden garantías a Arauca. Porque es que a Arauca no se la podemos entregar a una persona que obliga a sus trabajadores a ir a reuniones políticas. No podemos entregarle la alcaldía a una persona que le quita parte de su sueldo a los trabajadores para celebrar su cumpleaños y los bochinches que están acostumbrados a hablar. Y no podemos entregarle la alcaldía a alguien que viene siendo apoyada políticamente y económicamente por los dos peores alcaldes de la historia de Arauca. Pregúntenle a Benjamín Socadagüí en qué campaña está en este momento. Pregúntenle a Edgar Tobar en qué campaña está. Entonces, ¿de qué cambio y de qué transformación vamos a hablar nosotros los araucanos si está siendo acompañada y apoyada por dos corrientes políticas que lo que le han hecho es daño a nuestro municipio? Entonces, estamos estudiando todas las posibilidades. El próximo sábado quedé de reunirme con el representante Germán Rosso y está en Germán Rosso la decisión de otorgar el aval. A la alcaldía de Arauca, a él le han entregado una resolución donde tiene la potestad de entregar el aval en Arauca Capital. Pero hoy, la gobernación de Arauca, que está en cabeza de Renson Martínez, está en juego si finalmente no entregan el aval a un liberal en Arauca Capital. Diputado, ¿y si no le dan el aval, renunciaría al Partido Liberal y seguiría de frente con otra campaña? Sí, totalmente. Si el Partido Liberal me desconoce mi trayectoria, desconoce los votos que he hecho y el trabajo que tengo. Yo le dije al partido, estoy dispuesto a someterme a una encuesta que hagan en Arauca Capital. Y el que gane, el que gane esa encuesta, si es Eliana Galeano que me gana una encuesta popular al interior de la gente, yo estoy dispuesto a acompañarla. Pero si yo gano la encuesta, entrégueme en el aval, así ella no me acompañe. Porque no sería una buena aliada para mi campaña cargar personas como Eliana Galeano, como Benjamín Socadagüí o como el mismo Edgar Tobar. Bueno, ahí estaba el diputado del Departamento de Arauca por el Partido Liberal colombiano, Juan Alfredo Cuenza, quien aspiraba a obtener el aval a la Alcaldía de Arauca por esta colectividad. Esta entrevista la hicimos ayer antes de mediodía. Y, pues, la gran sorpresa que se llevó el diputado es que ayer mismo, sobre las 12 y 20, más o menos, el Partido Liberal colombiano entregó avales. Además, todos quedamos sorprendidos porque fue en transmisión indirecta por las redes sociales del representante de la Cámara por el Departamento de Arauca Germán Rosso Anís. Pues esto le causó revuelo al mediodía y por eso yo le hago la pregunta al diputado Juan, llegado el caso que no leen el aval por el Partido Liberal colombiano, ¿qué va a hacer? ¿Se va o no se va? Y al final dice que sí se va, que se va el Partido Liberal colombiano. Hace pocos minutos hablamos con él, queríamos conocer su opinión, luego que al mediodía, el día anterior, pues, se da a conocer que no le dieron el aval, que se lo dieron a Eiana Galeano Reyes, pues él dice que no se va a referir este fin de semana en los medios de comunicación sobre este tema, que lo hará el día martes a través de una rueda de prensa, qué decisión va a tomar y con quién puede de pronto realizar cualquier tipo de alianza. Esta es la resolución por la cual nombran Leán el aval a Eiana Galeano. Dice resolución 76-78 del 26 de junio del 2003, o sea, ya estaba, hoy es 30, y ayer era 29, ya llevaba tres días la resolución, o sea, ya estaba lista la resolución para el aval de Eiana Galeano. Dice, por la cual, el director nacional y representante legal del Partido Liberal colombiano otorga aval para la alcaldía de Arauca, Arauca, para las elecciones del 29 de octubre del 2023, periodo constitucional 2024-2027, delega la función de inscripción de candidatura y adoptar otras decisiones. En su parte de resuelve, que no vamos a leer toda la resolución, en su parte de resuelve, en el artículo primero, dice, otorgamiento de aval para la alcaldía de Arauca, Arauca, el director nacional del Partido Liberal colombiano, avala como candidato a la alcaldía de Arauca, Arauca, para las elecciones a celebrarse el 29 de octubre del 2023, periodo constitucional 2024-2027, a la doctora Eiana Galeano Reyes, con cédula de ciudadanía número tal, tal, el candidato avalado a la alcaldía de Arauca, Arauca, deberá apoyar a los demás candidatos del Partido Liberal colombiano en la correspondiente circunstición electoral, so pena que los suscriptores, director nacional y representante legal, proceda a reasumir la función delegada y modifique la inscripción realizada para la cual otorgará un nuevo aval. Esto se presenta mucho en Arauca, a veces le dan los avales y van y apoyan otros candidatos, entonces ahí está claro, dice que en el tema, en el artículo 2 dice que coaliciones, el candidato presentará resoluciones de aval y acuerdo de coalición al momento de la inscripción de la candidatura, que tendrá visto bueno de la Dirección Nacional Liberal y que dicho acuerdo deberá estar suscrito por el secretario general y representante legal del Partido Liberal colombiano. O sea, que si la doctora Eiana lo va a covalar otro partido, debe llevar la resolución, debe llevarla al directorio nacional. Este es el aval para Eiana Galeano como candidata a la Alcaldía de Arauca. Y en el artículo 5º dice, delegación de inscripción, el directorio nacional del partido delega al señor Germán Rogelio Rosso Anís, Consejo de la Ciudadanía número tal, para que cumpla ante la sede de la registraduría la función de inscripción de la candidatura a la Alcaldía de Arauca. Está firmada la resolución por César Augusto Gaviria Trujillo, director nacional del Partido Liberal, y Jaime Alberto Jaramillo, secretario general del partido. Esta es la resolución por la cual se avala a Eiana Galeano a la Alcaldía de Arauca. Ya tiene su aval, ya falta es que se proceda la fecha de inscripción y la verdad que se abrieron el día anterior en todo el territorio colombiano. Y la resolución por la cual se avala a la gobernación de Arauca por esta colectividad es la resolución 76-77 del 26 de junio, también ya estaba lista, donde dice, por la cual el director nacional y representante legal del Partido Liberal colombiano otorga aval para la gobernación de Arauca para las elecciones del 29 de octubre de 2023, periodo constitucional 2024-2027, delega la función de inscripción de candidatura y adotan otras decisiones. El resuelve, el artículo primero dice, otorgamiento de aval para la gobernación del Departamento de Arauca, el director nacional del Partido Liberal colombiano avala como candidato a la gobernación de Arauca para la elección a celebrarse del 29 de octubre de 2023, periodo constitucional 2024-2027, al doctor Renzo Jesús Martínez Prada, con cédula de ciudadanía número tal, el candidato avalado a la gobernación de Arauca deberá apoyar a los demás candidatos del Partido Liberal colombiano correspondiente. La misma resolución de que acabé de leer los artículos dice lo mismo para Renzo Martínez, quien es ya el candidato oficial a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal colombiano. Pues ya tiene candidatos a la alcaldía de Arauca y a la gobernación. Pues vamos a tratar de comunicarnos, ya teníamos a nuestro amigo Miguel Basto también, que le acaban de dar ese mismo día ayer mismo, le dieron el aval a la alcaldía del municipio de Tame. Vamos a tratar de comunicarnos, vamos a mantener la cortinita, mientras que nos comunicamos con Miguel Basto, que vamos a hablar del tema del aval. Bueno, estábamos tratando de comunicarnos con Miguel Basto, que también le dieron aval por el Partido Liberal colombiano, la alcaldía de Tame, pues lamentablemente no hay señal, como siempre. Claro, en Arauca no hay señal, no hay señal, no pudimos comunicarnos, tampoco no hemos podido comunicarnos con Renzo Martínez, también íbamos a hablar con Ellana Galeano, candidata, pero la verdad es que está demasiado mala la señal de Claro, queda en silencio el teléfono y ni manda buzón ni nada, o sea, como si no existiera esta línea. Bueno, esta es la sesión de la clave política, conociendo los avales del Partido Liberal colombiano, que los dio ayer, que todo el mundo quedó sorprendido, debido a que nadie esperaba que ayer se dieran estos avales, todo el mundo lo estaba esperando, era en el transcurso del fin de semana, pero lamentablemente la gran sorpresa que nos llevamos fue esa, que ayer se le otorgó aval a diferentes candidatos del Partido Liberal colombiano. Podemos decir que a la gobernación de Arauca, el aval es para Renzo Martínez, a la alcaldía de Arauca, Ellana Galeano, para la alcaldía del municipio de Tame, fue avalado Miguel Ángel Basto Morales, y en Arauquita fue avalado Pedro Nel Ospina. Estos son los candidatos que tendrá el Partido Liberal colombiano en las próximas elecciones, a la gobernación de Arauca, Renzo Martínez, a la alcaldía de Arauca, Ellana Galeano, a la alcaldía de Tame, Miguel Ángel Bastos, y a la alcaldía de Arauca, Pedro Nel Ospina. Se inicia, se empieza a agitar la política en el departamento de Arauca, y la verdad que también ya hay muchos que están buscando o esperando el respectivo aval, como es la candidata a la gobernación, Kelly Santana, que está aspirando para que le den el respectivo aval, y así aspirar a la gobernación de Arauca. También se ha conocido un comunicado del Partido Pacto Histórico en Arauquita, donde dice que, en el comunicado de la opinión pública, el Comité Político del Pacto Histórico Arauquita, en consenso de los partidos alternativos y progresistas, que lo integran Colombia Humana, Polo Democrático, Alternativo, Unión Patriótica, Partido Comunes, Partido Comunista Colombiano, Partido Maíz, hace saber al pueblo de Arauquita que el candidato único a la alcaldía del municipio por esta colectividad es el señor Luis Fernando Panqueva Torres. Este es el candidato en el municipio de Arauquita, que lo va a conocer mediante un comunicado el pacto histórico en esa localidad. Ya se alistan, se están, como se dice, dando a conocer esto, por parte de los partidos políticos, quiénes son los candidatos en varios municipios, tiene que ver con con la alcaldía y gobernación. Pues esto ha generado ya, como se dice, se activa la política en el departamento de Arauca, pero la gran sorpresa fue lo del Partido Liberal Colombiano el día anterior, que sobre las 12 y 20 minutos se dio a conocer estas resoluciones, estos avales, que, como les digo yo, ya estos avales estaban desde el 26 de junio, ya estaban listos, no había nada que hacer y dejaron hasta el 29 de junio para darlos a conocer en la ciudad de Bogotá sobre ayer, al mediodía y el gran pues lo podemos decir en uno de los grandes perdedores acá en el Partido Liberal Fue Juan Alfredo Cuenza debido a que llevaba muchos años militando en esta colectividad y como dice él va a tomar la decisión como dice de saltar hacia otro lado porque no le dieron el aval en este partido político esperaremos a ver hasta el día martes a ver qué decisión toma Juan Alfredo Cuenza si sigue en el liberalismo o se va de este de esta colectividad pero ya quedó claro para Juan Alfredo Cuenza no hay aval ya la aval a la alcaldía de Arauca es de Eiana Galeano y a la gobernación de Renzo Martínez aquí lo que se ve es que le copiaron le copiaron al representante de la cámara Germán Roswanis y es la verdad él es el que tiene la mayor credencial del partido liberal en el departamento de Arauca y es el encargado de 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 dar estos avales aunque esto se hace un consenso con eh los senadores que mayor votación sacaron en el departamento de Arauca pero aquí hay que decirlo el gran triunfador ha sido Germán Roswanis por obtener estos avales tanto a la gobernación de Arauca con Renzo Martínez a la alcaldía de Arauca con Eiana Galeano a la alcaldía de Tame con Miguel Bastos y a la alcaldía Araujita con Pedro Nel Jiménez entonces este es el es el gran ganador en estos momentos en obtener estos avales ahora viene la tarea más difícil de empezar a conquistar a la gente de empezar a conquistar a los araucanos para que leen ese voto de confianza a sus candidatos del partido liberal colombiano se entryen a la gente para que se